Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de su visita? Un poco, hace ya más de un año que nosotros hemos salido a recorrer el país, obviamente dentro del tiempo disponible porque uno está en gestión, y bueno, después de varias charlas telefónicas que hemos tenido con el doctor Jorge Moreno, ya previo incluso al proceso interno que tuvo el cotidialismo, pero habíamos quedado de venir acá, se dio en este momento, y bueno, estamos tomando conocimiento de la realidad política, ahora vamos incluso al partido, luego vamos a reunirnos con los empresarios, con todos los sectores de la producción, vamos a llevar un primer análisis, vamos a reflexionar porque yo creo que son tiempos de reflexión, lo que venimos planteando hace mucho tiempo, salir de ese corsé del discurso único que nos planteaba antes del poder central, y bueno, realmente con mucho agrado veo un peronismo que permanentemente está activo y con ganas de intercambiar experiencias. Nosotros podemos humildemente darle una mano y de hecho le vamos a dar para que el peronismo tenga posibilidades concretas en la elección del 8 de marzo. En este caso a nivel nacional, ¿cómo está observando en este caso el gobierno que lleva adelante Cristina Kirchner, más que nada luego del fallecimiento, en este caso del expresidente? No es fácil analizar el presente, porque está fuertemente condicionado por el 27 de octubre. Lo que yo le diría es como que Cristina Kirchner tiene los 100 días de gracia que tiene como todo gobierno que recién empieza, es la sensación que tengo, es como que empezó a gobernar el 27 de octubre para acá, a tener 100 días de gracia, que la gente va a observar, si profundiza actitudes que de alguna manera es cuestionada por sectores importantes de la sociedad, si tiene cambios, si los temas que no han prescrito, los problemas que no han prescrito, inflación, todo lo relacionado con el desarrollo social, todo lo relacionado con la seguridad y otros temas más, van a ser un abordaje, uno ve a veces declaraciones de ministros sobre todo en un tema tan sensible como la inflación, porque puede afectar todo este crecimiento que hemos tenido en los últimos años, uno ve que tiene posiciones encontradas, bueno, estas cosas hay que abordarlas, hay que dar respuesta, y esto se va viviendo con el correo de las semanas. O sea, el panorama político actualmente, por lo que voy a repetir, está fuertemente condicionado por el hecho del 27 de octubre. Bueno, por último, no hay las cuestiones en este caso que habló la Presidenta y que dijo, me preocupa y que el Congreso también tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto, yo lo dije antes y lo digo ahora, es un presupuesto basura, un presupuesto mentiroso. Es una falta de respeto, estos son los daños graves que tenemos, que nos hacen como país, porque el presupuesto de la ley fundamental que tenemos, yo he sido diputado y los 6 años que fui diputado, un mandato y medio, yo me acuerdo de 2 meses de profundas discusiones donde discutíamos ciertas cuestiones relacionadas con nuestras regiones, con nuestras provincias, y nunca hubo esta actitud que el otro día lo decía el Presidente de la bancada del Frente para la Victoria, vamos al recinto a matar o morir. Me pareció una locura. Yo digo que es basura porque está dibujado, porque obviamente mienten en inflación, mienten en el crecimiento, porque estamos diciendo que si están mintiendo refleten a la proyección de la inflación del 8,9, pero ya como antecedente a esto, tenemos que tomar el presupuesto que está hoy en marcha, hoy en vigencia, en el 2010, porque en el 2010 dijeron que iba a haber una inflación de 6,1. ¿A usted le parece hoy en noviembre si hubo el 6,1 de inflación durante el 2010? Entonces, ¿esto por qué lo hace? Lo hace porque hay una perversidad en esto de seguir tomando más recursos, tenerlo en la caja de la discrecionalidad y seguir con esa política de amigos sin amigos. Y estas cuestiones deben ser severamente cuestionadas. ¿Esto de amigos sin amigos cuestiona o condiciona a algunas provincias que tienen su legislador y que a veces tienen que levantar la mano sí o sí? Bueno, pero acá yo me acuerdo hace dos años cuando yo a algunos gobernadores del peronismo les dije que si no teníamos una actitud consistente y unívaco y univocal, eran tres o cuatro, no lo estaba diciendo los 24, de ponernos firme porque iban a vasallar todos nuestros derechos como provincia, bueno, la demostración creo que está a la vista. O sea, hemos tenido un deterioro en los ingresos realmente importante, lo que ha hecho que uno tuviera y tenga que recurrir permanentemente a la búsqueda de fondos, yo tuve que recurrir a un bono, que gracias a Dios por el equilibrio fiscal, la solvencia fiscal hemos tenido rápidamente una respuesta positiva, pero no es el mecanismo, el mecanismo es justamente que descentralicen más fondos y que estos fondos no sean con un sentido discrecional, que sean de forma automática de acuerdo a las necesidades que tiene cada provincia. Muchas gracias.